...y estamos con Pablete yeee que bien se esta en la playa eh carabelo madre mía, es una cosa que tienes que probar tu si digo verdad, en la vida he escuchado el tema de que nos vamos a ir a la playa de Murcia a ver, eh la hostia Murcia, chavales, joder en la vida eh, en la vida no, que estamos debatiendo sobre esta playa versus Murcia y en plan, dios en fin, vamos a hacer eso para un trato, un temita aparte, vale? si quieres un día de vatico, joder, coblete nada, a ver, yo tampoco tengo mucha idea, eh yo tampoco tengo mucha... como así decirlo, tampoco... pero vamos reponiendo cargador chavito uno injure, en frigo estoy totalmente despistado, eh esta en frigo uno injure 1x injure, 1x injure 1x injure, 1x injure, 1x injure, 1x injure, 1x injure si, pero... no se si ha negrado vale, pico yo Pablo, te relevo joder, tío, lo he tumbado con la piña, pero ya no vale, enemigos... ese esta perdido, ese esta en Badajoz Ay, Murcia, está liando tu vida Cogiendo los hielos de bagajos, es cierto Está debajo del árbol ahí, eh, Mago Toma ese Joder de piano A ver, sigue mirando camaritas O sea, no asomen el tato, eh, lo metigo Ahí se puse a la... ¿Dónde está la cabina, tío? Joder... La cabina debería empezar a subir ya Claro, tío Bueno... No lo comemos, Melo Va bien Hay que tomar, hay que tomar Hay que tomar Va, Melo Hártelo No sé si es el mar otro vez, eh Uno de coca, vale Hola, ¿qué dices? Ah, el de rojas, claro Nooo Pensaba que estabas ahí en rojas, tío Mira donde estaba este, tú Lamao Yo no, yo claro, yo estaba tomando piano Yo he pensado que tú estabas jodiendo rojas, bro Ubitester navi Puede ser que sea alguien de ubi, eh Ubitester navi Hostia Nivel 13, tío Hostia No, sí, diría que es alguien de ubi, eh Más que nada porque tú no puedes poner la palabra ubi en el nombre porque te banea ¿En serio? Sí, sí, la palabra ubi en los nombres solo está pensada, diseñada y exclusiva de los diseñadores Ubitester Ubitester, ¿tester qué es? Eh, testeador, probador Ah, pues entonces sí puede ser Entonces sí que puede ser, por nada Es que me hazaña porque el tema de ubi Bueno, no sé si pondrá, bueno además tiene el logo y todo de ubi soft, pero no sé Bueno, también te digo que No lo sé, no sé si pueden poner ubi o Tiene que ser ubi soft, ¿sabes? No recuerdo No sé Yo, nos hemos encontrado algunos también con ese tipo de nombres, eh No así, pero sí que no nos hemos, es como que no, claro No, hemos encontrado siempre cosas como ubi soft, no sé qué Pero jamás hemos visto el tema de ubi soft, ni ubi ¿Ese? Sí, sí, nunca, nunca Bueno, al menos eso creo, no sé si la gente lo sabrá O lo habrá pasado, alguna vez has visto alguien con el nombre de ubi soft Sí, yo Porque por tema de reglas, no es, está prohibido, vaya O sea, literal, te quitan la cuenta Joder Sí, sí, sí Yo creo que con narco una vez sí que nos pasó, tío, no sé Pero con narco sí que encontramos a una persona con tipo ese nombre, ¿sabes? Con ubi en el nombre, tío, no sé O sea, es que navi me suena mucho, tío, no sé Ahí va, un nivel tan alto, ¿sabes? Sí, sí Cuarenta prácticamente Pues nada, está en su ratito libre Está en su ratito libre y está jugando a la iglesia y toma Eso es amor para el videojuego, impresionante A ver Estás testeando el juego Otra vez después de que estás probando que es como guayeme eso Sí, sí, sí Te imaginas que el pavo Sí, sí, pero te imaginas que el pavo trabaja en ubi Que testea los errores y todo eso Y lo ves jugándote a la sofá, ¿sabes? No, a ver, podrás jugar lo que quieras Pero supongo que hay un mínimo de horas mensuales o tal O sea, para el tipo, mira, ¿el juego va mal, va bien o...? Tenemos uno aquí... Vale El Kite, esta vez Vale, mira la ventana ¿Cómo está la ventana arriba? No sé, pero yo voy a entrar para la pastelería Voy a tirar un P por la puerta Tenemos uno en closer Te cubro la ventana, ¿vale? Te cubro la ventanilla Ya, costina ¿Va a pegar el mío o qué? A ver, tenemos uno Vale ¿Bueno? Muerto, caí Me tiraste con querés, no era Vale Se ha cargado Lesson, que buena ¡No! Tengo uno en Scythe y el otro creo que está en roja, me lo ¡Ay! Freezer creo, ¿no? Oh, mirad Métensela Mirad Go, go, go Van danger life, ¿a qué? Buah, creo que... Sí, hay uno para atrás Solo carga el alien No No Vale, el último está en closer Miembro de los enemigos vivo ¿Sabes lo que tengo, no? Sí Muy tocado Ah, Melo Tomado Y para la... ¡No! ¡Oh! Está muy tocado, Melo Un escupinajo Se apina Eh, da mi info, ¿vale? A ver si puedo plantar ¡Vale! ¿Ah? ¿Alguna info de eso? No lo sé No lo sé Tanto, planto, planto... Planta ¿Tiene alguna info? Mmm... No ¿Tiene... Pastelería o algo? Eh, sí ¡Sí! ¡Pastelería, pastelería! Rompiendo el drone de pastelería Ahora mismo Agachado, lleno agachado Por la puerta, va a puerta No mira a ventana ¡Buena! ¡Buena! ¡Vamos a ir, tío! ¡Toma, WTC! ¡Toma, WTC! ¡Achanta! ¡Jajaja! 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 ¿Te imaginas que nos ponemos a insultar, tío? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡A cagarme en traigo! ¡Jajaja! Nos decimos en los vídeos y tal Es de coña, ¿vale? Siempre estamos riendo No es siempre haciendo coñitas ¡Jajaja! ¡Nos mata! ¡Jajaja! ¡Me tomas insultar! ¡Jajaja! No, no, no Siempre estamos de... Siempre estamos riéndonos, la verdad Nada más, por lo tanto Para algo como para mí El tema de Rainbow Six Es un juego, ¿vale? Y los juegos son para divertirse Y para jugarlo No para algo súper serio ¡Jajaja! ¡Que nos matan! ¡Pollas esto! ¡Jajaja! ¡Nos cagan su puta madre para delante! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Es broma, luna ¡Jajaja! Pero esto es bueno Mira, mira, mira Mira que bonitica, ¿vale? Mi mascarilla del Barahod Toma Mira que bonitica Es lavable, ¿vale? En plan, está bastante guay Porque por lo visto El Barahod ha subido a segunda Estaba en tercera Y ha subido a segunda Eso es... Caneta en rama, ¿vale? Y Murcia, ¿dónde está, Pablo? Ahora mismo te iba a decir Ahora mismo te iba a empezar a insultar Porque Murcia Creo que es mejor que Badajoz Creo que está... Mejor en equipo y tal Pero es que no me acuerdo Llevo tanto tiempo sin verlo Son tan malos que... Me lo dejan ahí, ¿sabes? Pues el Badajoz es muy bueno, ¿eh? Si está en segunda son más malos que tu madre Ya te lo digo yo Yo creo que tú, Caramelo Te puedes darle un balón Y yo creo que eres mejor Te lo digo en serio Pero porque yo soy muy bueno en todo lo que hago ¿Vale? Y soy humilde también A ver... Quiero decir... Si están en segunda... Más malo que... Si están en segunda es porque En primera y en segunda Pues hay mucho equipo Hay mucho nivel, ¿vale? A ver, ten en cuenta Una cosa, digo El Badajoz Hasta hace poquito tiempo Prácticamente los jugadores Tenían su doble trabajo En plan que iba a jugar, ¿sabes? Llamo Los de Murcia, por ejemplo Nunca ha pasado eso Sí, aquí sí Aquí te lo digo Aquí hasta hace poco El Badajoz Coño, los jugadores han tenido... Coño Sí, una puta mira El equipo de fútbol en sí Como un hobby No como un trabajo en sí, ¿sabes? Pero ahora sí, ahora ya está... Por eso han subido a primera Una pastelería Se ha metido dentro, ¿no? Sí, lo sé Me ha quedado semarlas, sí, sí Eres maestro, ¿verdad? Con silencio de oro Sí Vale, está viendo pixel No veo... Eh, voy a meter de nuevo y a ver qué veo, ¿vale? Buena, Elías Buena, Elías Buena, Elías ¿Qué pasa? El trono viene, ¿o qué es aquí? Ahorita que nos salten por ventanas este, ¿vale? Vale, ¿algo de pastelería? ¿Has visto? No, sí, dronea, dronea Vale, pastelería nada Tiene un maestro... Vale, maestro justo a fondo izquierda, ¿vale? Pasillo limpio Pega un martillazo, ¿le puedes meter un martillazo? Sí, sí, tranquilo Vale, tenemos al maestro en... Vale, en doble En ventana doble, pero dentro, ¿vale? Nada, se mete a punto He tirado la peña a la puerta Vale Vale Eh, a ver, ¿cómo podemos hacer esto? Vamos a hacer una cosa Aquí no puedo tirar nada, ¿no? Vale, pues tiene la puta cámara en marco Marco te iba a decir ¡Marco! ¡Hola! ¡Marco! Tengo un pavo en el spot Eh, malo Vale ¿Qué quiere cagar? ¿Te apago esto? Yo sé Le doy los buenos días, hermano Ya me... Ah, me han puesto el maestro No Voy, eh Aguanta ¡Le veo la punta, brother! ¡Le veo la punta! ¿Muerto? ¿Quién ha muerto? Ah, maestro Sí, 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 sí Entra, entra, entra Entra, entra Toda el Jagger en escalera Dentro, dentro, dentro Soy buenísimo, soy buenísimo Soy buenísimo Literalmente que soy Jesucristo Ahora mismo Tengo una escalera Me han disparado a alguien No sé qué ha sido, eh Eh, Freezer, Freezer lo más seguro Una escalera roja Lo tengo yo, el de roja, eh ¡Cubre mi puerta doble! ¡Cubre mi puerta doble, eh! Ah, vale Porfa, eh ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Melo! Puerta doble Metido En Freezer, ¿vale? Venga ¡Venga! ¿Y… ¡No! ¡Ooooooo! Es buenísimo, Pablo, tío ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡La tonta! ¡Uuuh! ¡Que suerte! Mira, mira, qué malo que sube ¡Uuuh! 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 ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! No, voy a buscarlo ya No, pero por curiosidad pura Voy a cogerme Bueno, mira este Que tiene los colores Y me va abajo Murcia Yo literalmente Esto hablándolo en serio Espero que a nadie lo ofenda Pero yo Quiero decir Personalmente No viviría en Murcia ¿Vale? No Me molaría más Vivir en otro sitio En Badajoz tampoco Me parece una mierda O sea Por lo que me han dicho Pero a mí me han dicho Cosa que es una mierda Ya está ¿Quién te ha hecho eso? Gente invidiosa Cuando ve algo que es mejor Eso es una caca Pues no, muy mal Está en segunda O sea que también Es de lo mismo Sí Ah, bueno Entonces está pensando Otra vez No sé Donde estaría Que segunda está bien Que segunda está bien Pero vamos No sé en cómo va la tabla No, porque luego Lo siguiente que es Primera, ¿no? Es que yo llevo Milán Yo también Claro, eso Bueno, yo no tengo ni puta Nada, sí, sí Va segunda y primera En segunda Puede estar los equipos Así como Yo que sé Sí, pero igual Hay segunda A Segunda B Que de hecho Tú ya están Ah, bueno Pues entonces sí Pues entonces lo más seguro Sí Creo, eh Me refiero Que seguramente va así Pero te digo Que incluso el Badajoz Estuve una vez en primera ¿Eh? Por Extremadura No sé si fue el Badajoz O el Badajoz No, lo más oye Se está metiendo En un percado Pero aquí Para que veáis Yo poniendo a mi Badajoz Por encima de todo Sin embargo El Pablo Una mierda No, a ver Es que Murcia A mí Murcia Yo no viviría en Murcia Yo no viviría en Murcia ¿Sabes? Te van a echar de Murcia Que lo sepan Te van a echar Te voy a decir Que te iban a coger de los pelos Pero no tienes No, no sé A ver Yo Me gustaría vivir más En tipo Es que Murcia Como ciudad Me parece No Barcelona Tiene que ser la hostia Bilbao Me hace lo mismo Te lo voy a decir La teoría es ventana ¿Eh? Sí Está en Bruneam ¿Ese era que? ¿Tara buena? Así voy hacia arriba Vale Pues voy a esperar Que venga Si no igual le tengo un tiro A la boca O me salto ¡No! Esto es muerto ¡Cara! ¡Melo! 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 ¡Meme! Piano 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 No Pero Pero Piano ¿Te lo has dicho? Si me ha dejado a Angel El Pau Va a venir Hostia Que Paco Que Paco Ay 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 Para que veáis como son De Murcia ¿Vale? Para que veáis como son Cabrón Pero dime Se me ha dejado a Angel A ver Si sabes Como son esta gente Si dejan a uno Angel Se van a tirar Como si fuese un billete De 500 Esto es eso Hostia Pero Va a aparecer eso ¿Se te acababa de tirar? Yo que se Pero es que a ti ¿Te ha tirado o el tío estando adentro? Justamente yo no se ¿Cómo me ha matado esa granada? No, no Ha tirado una granada random Yo he salido para el pasillo No Y el Pau Cuando me ha dejado a Angel Estaba entrando Pablo No sé No sé cómo sería eso de Murcia Pero en Badajoz no se miente No, no Te lo juro Está grabado Coño Nada, no pasa nada Han testeado muy bien eso Y nos han ganado Sí, efectivamente La piña esa El tío ese sabía El radio de esa piña Sabía que me iba a matar Sí, sí, se ve perfectamente Es una cosa que la tiene calculada Claro Efectivamente Es todo calculado Lo que no estaba en sus estadísticas Que hubiese dos monos ahí En ese momento Claro Lo que han dicho Ven, ven Claro Digo Que hará que lo derriba ¿Sabes? De plan de primera Bueno, claro También piensan Igual Si no tiene una piña El tío sale en la ventana todavía Rapeleando ¿Sabes? ¿Qué es lo que estaba haciendo? En cuanto me ha dejado a Angel El pavo Ha ido como si fuese Eso Un billete de 500 Ha ido de una Tardas un rato En salirte del Del rap Eso va a empezar Que no Homelo Te lo digo Que no Graba esta A ver si los de abajo Se creen En todo Me creo el debate ese De extremeños Contra Si Que está bastante guay Ah Que es de murciano Vaya Ah Que No Revena es extremeño Ah No hay nada De murciano Voy a su casa Le doy un beso No voy Nada de confusión No lo revenan Desde aquí Don Benito De hecho estoy viviendo aquí En mi ciudad En Balajov ¿En serio? Si Va a ser que aquí hay mucho Hay mucho pueblo Aquí en Balajov Claro Mucho monte Mucho árbol No hay playa No hay mucho campo Hay mucho Pero campo en plan bueno No vas a ver el campo Todo desértico No Campo en plan Plagao De cosita De todo Vaquita Por todos lados La vida he escuchado Que murciano Tuviera buena playa La hostia Pues que quiere Que caramelo Tener una casa En la playita Para ir tu verano Con internet Pues no me digas ¿Qué prefieres eso? ¿O a trabajar En tu casa Debajo de un árbol? Yo que sé Pues a ver Los árboles son muy bonitos Pues yo prefiero Tener vistas a la playa Que vistas a los árboles ¿Tienes casada Con vistas a la playa? Sí Mi padre tiene una Sí, sí Lo que pasa es que Está alquilado Ah, tenemos alquilado Pero debería morir Por la helad Al que entre De hecho mucha gente Dije donde Dije donde ¿Diste donde vivías? Sí La playa donde Donde la tenías Sí La casa donde la tenías Mucha gente Muchos suscriptores míos Son de ahí La que le falla Pablo Madre Soy malísimo Malísimo Tengo un pavo aquí Malísimo Soy malísimo No Yo eso ya sabía Desde que naciste Vamos Mira Tío Tío ¿Dónde están? Yo no veo a nadie Es el último El de V Lo mato a mi papá Para que me testees Atento Atento ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Se ha ido fuera Se ha ido fuera ¿Quién es el de...? Ah, no es el de... Vale El testeador me la ha pegado ¡Buena! Eh, 360 360 Testéame esto ¡No! 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 ¿Ah, que eras tú? No, era el elija No, a ver Pero sí que tengo que decir una cosa Y es que yo, por ejemplo Prefiero tener Eh... Piscina que playa No me gusta la playa A mí tampoco No me gusta Nada, además Pues aquí hay un montón De campitos Para hacerse una piscinita ¡Puf! Lo que daría yo Por tener una casa Con piscina ¡Puf! Mira, se te dura, Pablo Ya ves Ahora me he sentido mal, ¿no? Así estaba en Ubitex Y le damos Ah, bueno Pero Ignacio, Ignacio ¿Qué pasa? No, no Te imaginas Marlena Baneado Marlena Marlena baneado Por matarme, tonto No, yo no mataba a Ubitex Ya, ya, ya Yo a gente Ubisoft Nada, yo no quiero hacerle Ningún daño, ¿vale? Si, de hecho Cuando estemos en Ubisoft Y sea ese Me dejo matar Para Ubis Lo que sea Pensando en qué es ese Pero yo creo que sí ¿Sabes? Sí, yo creo que sí Y si no, pues nada El título ya está puesto Yo siempre digo eso No sé El título ya lo ha puesto El título ya no me cambia Yo creo que sí que es Porque creo que hay unas políticas De que no se puede poner Cierto el nombre Y entre ellos es Ubisoft O Ubis Algo de eso no puede ponerte De hecho, creo que Tali Tiene puesto eso Tiene puesto Ubis Es su nombre Pues nada Pues yo mañana Me pongo Para eso No has dicho nada, ¿no? Es que te he contado El chat siempre muteado No, yo también Lo tengo muteado Desde que lo cambiaron Eso Sí, además que Creo que ha sido lo mejorcito ¿Sabes? Porque me da igual Lo que Sí No sé Es que el tema De poder hablar con los enemigos Pa' qué O sea, pocas veces Tengo que decir algo interesante Siempre es o para Easy O para meter mierda O para Es un draw Y de que Quitaron el chat No lo vuelto a activar Nunca, además No sé Fuck, I'm so sorry Los atacantes han encontrado la bomba Repáense para el ataque Ya está rompiendo cosas, caramelo Me he cargado de una cámara Pensaba que era un dron, dico Falta, rompiendo Me estaba viendo Dico, ¿cómo caño ha llegado el dron ahí, tío? Me he visto como moverse Van todos para arriba De la hatch Se pira para arriba Te juro que como se quede último el UBS Me voy a pipar Me voy a pipar Tu hater ¿Por qué no me lo han dado? Tu hater, te imaginas Mira, mira este Mira, pa' ti hater No por nada ¿Cómo no ha muerto, tío? Tú no serás el hacker ese, ¿no? Que han pillado hace poco Sí Qué rabia de chaval, ¿eh? Sí, sí, yo Pensaba que era un poco así Encoña Por si eres el de Wii Ah, no, no eres el de Wii Tenemos una blanca, seguramente Guau, estoy aquí porque Porque no, parece andar, la verdad Tengo el pez cansado Está cansado, me lo Mucho Toma, en la boca Muy bien ¡No! Aún no hay vida, tío F*** Sí, mami ya Hay uno en baño No, pero No Baño, me lo Ahí, ahí Sé que tienes la pipa Vale, tienes Tienes al capital Ahí te va a tirar fuego Tienes otra en blanca detrás Vale Capital se va a blanca Tengo situada por el baño En 70 euros Dos blancas Chum, white, one more Piano, piano, Maverick Piquea, conector Guau, lo has dejado tocar Buenísimo Otro blanca Blanca y piano Se va Maverick Ok Piano, se va ahora el sledge Con el Baño, baño, creo Muerto Melo Detrás, Melo Detrás, Melo ¡Hostia! Guau, guau Se complicaba Se complicaba Se complicaba Yo digo Este se queda Escúchame Que estás mirando A Freezer ¿Por qué mira a Freezer? Buah, la edad La edad Por el sonido ¿Vos sabéis Ubitester ¿Qué juego está jugado con el sonido? La edad ¿Cómo me la he querido liar? ¡Claro! Un saludo a Ubitester Un saludo a Ubitester Venga No me lo quedan Le he químale Le he químale Ha, ha, ha.